Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación del tomate. Igual que en el campo no hay perros de raza, sino perros mestizos, en la naturaleza no hay variedades de tomate con frutos grandes, sino plantas con frutos muy pequeños, tanto que tienen alrededor de un centímetro de diámetro. Podemos encontrar tomates silvestres desde Chile hasta el norte de México, aunque la mayor diversidad está en las regiones costeras y los valles andinos de Perú y de Ecuador. El proceso de transformación de una especie silvestre en una domesticada se llama domesticación. Domus en latín significa casa, por lo tanto una especie domesticada sería aquella que está adaptada a vivir cerca de nosotros. Esto le ocurrió al lobo, a los tomates y a casi todas las especies que nos acompañan y de las que nos alimentamos. La historia detallada de la domesticación del tomate es bastante compleja, no hay muchas evidencias arqueológicas claras, pero se ha podido desentrañar gracias al análisis de la genética y la morfología de los tomates silvestres y domesticados actuales. Es habitual leer que la domesticación se llevó a cabo en México porque esta fue una de las hipótesis más populares desde los años 50, sin embargo determinar dónde ocurrió realmente no es fácil. Hay dos zonas implicadas, Mesoamérica, es decir México y Centroamérica, y la ceja de montaña, el área ubicada entre la falda de los Andes y la Amazonía de Perú y el Ecuador. Los tomates de estas dos lejanas regiones son genéticamente muy similares. Esto es llamativo, ya que podríamos esperar que los tomates de la ceja de montaña se parecieran más, dada su proximidad geográfica a los tomates silvestres de la costa de Ecuador y de Perú, pero esto no es así. Las evidencias relativas a la domesticación no son muy abundantes, ya que los restos arqueológicos son muy escasos. El tomate se conserva muy mal en las regiones húmedas y además siempre fue un cultivo secundario, utilizado principalmente para preparar salsa. A pesar de esto, la evidencia disponible apunta a que algunas plantas silvestres llegaron desde Mesoamérica a la ceja de montaña y que una vez ahí se domesticaron. La población de tomates cultivados más diversa del mundo se encuentra exactamente en esta región de Perú y de Ecuador. Esta extraordinaria diversidad puede ser debida, al menos en parte, a que fue ahí donde se hizo la domesticación. Además, los tomates mexicanos cultivados tradicionales, o por lo menos los que se analizaron genéticamente, no descienden de plantas silvestres mexicanas, sino de plantas domesticadas ecuatorianas y peruanas, es decir, que fueron importados. Parece que este viaje del tomate fue de ida y de vuelta entre Mesoamérica y la ceja de montaña. Probablemente bajó al sur como una mala hierba y volvió como planta cultivada. Las evidencias genéticas a favor de esta vuelta como cultivada son muy claras. El comportamiento de los tomates silvestres como mala hierba tampoco es extraño. En realidad, estas plantas siguen siendo comunes en ambientes afectados por los seres humanos como campos de cultivo o bordes de carreteras. Este es el caso de todas las regiones subtropicales. Por ejemplo, en las Islas Canarias se pueden encontrar tomates muy similares a los silvestres mexicanos en descampados o bordes de caminos y parques. Además, sabemos con seguridad que las culturas agrícolas de la ceja de montaña habían importado maíz domesticado desde México. Es posible que el tomate se colara como un polizón en los intercambios que se daban entre estas distantes culturas agrícolas. En cualquier caso, la domesticación no fue el último paso en la modificación del tomate por parte de los seres humanos, fue solamente el primero. Tras este primer cambio, en cada lugar y tiempo hemos creado nuevas variedades adaptadas a nuestros gustos y necesidades. Primero en América, luego en España e Italia y por último y solamente a partir del siglo XIX en el resto del mundo. Los tomates que se encuentran en Perú y Ecuador no descienden simplemente de los que llegaron de Mesoamérica, sino que se hibridaron con tomates silvestres localizados en las costas. Las señales genéticas de esta antigua hibridación son todavía muy claras en los genomas de las plantas actuales. Estos genomas incluyen algunos relacionados con la floración y con la respuesta a la luz y probablemente fueron seleccionados para adaptar a las plantas recién llegadas a un régimen estacional ecuatorial. Los antiguos agricultores buscaron mutantes, por ejemplo, eligieron plantas con colores o formas de fruto poco usuales y también los cruzaron y seleccionaron nuevas variedades. Esto es básicamente lo mismo que hacen los mejoradores actuales que crean las variedades que podemos comprar en los mercados. La diferencia es que los agricultores antiguos llevaban a cabo estas prácticas de una manera intuitiva, sin conocer la genética, mientras que los profesionales de hoy en día lo hacen de forma consciente, controlada, sistemática y mucho más rápida. Sin embargo, y si hablamos de tomates, ahora los voy a llevar a otra región, a la Patagonia de Argentina. Delicados restos fósiles de tomatitos encontrados en la Patagonia muestran que esta rama de la familia económicamente importante, que también incluye a las papas, pimientos, tabaco, petunias y tomates grandes, existía hace 52 millones de años, mucho antes de las fechas que anteriormente se atribuían a estas especies. Los tomatillos, cerezas de tierra y otras especies del género Fisalis son inusuales porque tienen unas cáscaras como si fueran un farol y están rodeados de una envoltura, que es conocida por los botánicos como un cáliz inflado. Esto crece luego de la fertilización, ya que se extiende alrededor de las vallas, que tienen una forma carnosa y a menudo comestible. Son una pequeña porción de la familia de las solanáceas. Esta incluye a muchas plantas comerciales, científicas y culturalmente valiosas entre sus más de 2.400 especies vivas. Esta familia entera tuvo un registro fósil notablemente pobre, limitado a semillas minúsculas y madera con poco valor de diagnóstico, lo que redujo la comprensión de cuándo y dónde evolucionó. Los investigadores examinaron dos fósiles recogidos en Laguna del Hunco, en Chubut, en la Patagonia Argentina. Esta área era un bosque húmedo templado, cuando estas plantas crecieron hace 52 millones de años. Estos son los únicos fósiles de Fisalis encontrados entre más de 6.000 fósiles recogidos en esta región y conservan características muy delicadas, como la envoltura y la propia valla. Este lugar fue parte de Gonguana, compuesta por las masas de tierra de América del Sur, Antártida y Australia durante un periodo cálido de la historia de la tierra justo antes de su separación final. No hay duda de que estos representan los primeros fósiles de Fisalis del mundo y los primeros frutos fósiles de la familia de las Solanasias. Sin embargo, Fisalis no está en la base de este grupo, sino en la punta del árbol evolutivo de esta familia, lo que significa que las Solanasias en su conjunto, contrariamente a lo que se creía, son mucho más antiguas que 52 millones de años. Por lo general, los investigadores buscan frutos o flores como su primera opción en la identificación de plantas antiguas. Debido a que los frutos de estas familias son muy delicados, tienen poco potencial para fosilizar. Las hojas y flores también son desconocidas en los registros fósiles. Esto presenta un problema para entender cuándo y dónde el grupo evolucionó. Los investigadores señalaron que los fósiles son significativamente más viejos que las fechas de divergencia molecular correspondientes y demuestran una historia antigua para la familia de los tomates. Las fechas moleculares calibradas con fósiles anteriores habían colocado a toda la familia de las Solanasias de 35 a 51 millones de años atrás y al grupo de los tomatillos al que pertenecen estos fósiles solamente de 9 a 11 millones de años. Como podemos ver, estos nuevos hallazgos cambian completamente la comprensión que tenemos sobre la importante familia de las Solanasias. Bueno amigos, espero que les gusten los tomates y si les gustan, nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo muy grande.